La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Mi nombre es Jael Rebeca Santa Cruz Gutiérrez, soy la directora de Empoderamiento Económico de la Secretaría de las Mujeres. Qué bien nos ha instruido el señor gobernador que no lo dejemos de lado, sobre todo el empoderamiento económico de las mujeres, que ellas lleguen a ser totalmente autónomas en este sentido. Manejamos dos vertientes, una es el apoyo precisamente a mujeres que han sido víctimas de violencia, donde de alguna manera nosotros les damos el seguimiento, para que si se quieren incorporar al campo laboral o bien hacer algún emprendimiento. En cuanto a lo que es la parte de las mujeres que quieren emprender, es muy importante que una mujer que ha sido violentada se sienta autónoma económicamente para que no vuelva a caer en ese círculo. Dentro de la labor que hacemos en la dirección de empoderamiento, es también potencializar si una mujer quiere empezar alguna empresa o algún emprendimiento. Esto lo hacemos por medio de las caravanas de empoderamiento regionales en todo el Estado. Nosotros nos vamos a visibilizar a aquellas mujeres que empiezan con un producto chiquito que quieren empezar a venderlo, a promocionar. A partir del septiembre del 2022 a la fecha, a septiembre de 2023, hemos realizado ya 14 caravanas. Jalpa, Villa de Cosa, Tolinga, Santa María de la Paz. Y todavía nos faltan otras tantas para poder seguir potencializando los productos de estas mujeres y sobre todo visibilizando que ellas definitivamente son mujeres muy creativas y llevándoles la estafeta de que pueden hacerlo, pueden llegar a ser emprendedoras muy exitosas, unas empresarias que a final de cuentas esto va a poder ayudar la economía de nuestro Estado. Esto nos ha llevado a tener aproximadamente lo que son 998 ya empresarias que hemos visitado en estos municipios. Ya traemos una red comercial muy importante y obviamente vamos a visitar próximamente, el lunes estamos por ahí en Villa de Cos, el jueves estamos en Loreto y todo el mes de octubre tenemos caravanas en Ciudad Cuauhtémoc, en Ojo Caliente, en Pinos. Entonces todavía el esfuerzo de estas caravanas se va a ver reflejado el próximo mes de octubre. Fíjate que es un reto muy grande porque efectivamente, como te comentaba, son empresarias, emprendedoras que no han sido visibilizadas, que tienen apenas iniciando poco con su negocio, que no están en el sector formal. Entonces el próximo año nuestra tarea es muy grande porque lo que queremos es potencializar a estas emprendedoras. Fíjate que es un reto muy grande porque efectivamente, como te comentaba, son empresarias, emprendedoras que no han sido visibilizadas, que tienen apenas iniciando poco con su negocio, que no están en el sector formal. Entonces el próximo año nuestra tarea es muy grande porque lo que queremos es potencializar a estas emprendedoras. Es decir, si ellas no están todavía en el sector formal, entonces vamos a subirlas al siguiente escalón. Si ellas todavía no tienen su logo, no tienen su marca, entonces bueno, vamos a ayudarlas a que puedan formalizar más su producto y entonces sí puedan ser acreedoras a algunos programas, créditos. Es bien importante mencionarte que dentro de las caravanas nos acompañan instituciones financieras, instituciones educativas, donde a las mujeres que están dentro de la caravana les ofrecen algún proyecto, algún programa que tengan para ellas. No tenemos ningún requisito, lo único es que se acerquen a la Dirección de Empoderamiento Económico. Nosotros estamos en Avenida Universidad, número 214, ahí se encuentra la dirección. Con muchísimo gusto nosotros, que se acerquen con nosotros para de esta manera sumarlas a esta red de empresarias que traemos. Obviamente nosotros las vamos acompañando en esta parte. Si necesitan alguna asesoría de donde les pueden dar algún crédito, también apostamos mucho por el fortalecimiento emocional de las mujeres y empresarias que nosotros estamos acompañando, porque creemos que definitivamente si no hay una solidez emocional, difícilmente ellas van a poder llegar a tener una historia de éxito, un emprendimiento exitoso. Tenemos muchas historias de éxito, la verdad, en las caravanas. Tenemos ya por ahí, te pudiera platicar de una señora que gracias al acompañamiento que ha tenido en las caravanas, en Jalpa, conoció a una empresaria de Estados Unidos y ella hace productos de suéteres para perritos y ella le compró para podérselos llevar a Estados Unidos. Y ahora ya en determinado tiempo le habla y le dice, mándame tanto para poder venderlo acá. Entonces ha sido un logro para ella muy importante, porque de ser totalmente anónima y tener un producto muy pequeño, pues obviamente ya ahorita ya se potencializó. Y digo, ya estamos hablando de que está mandando producto a Estados Unidos. Es un reto, es un reto muy grande, pero yo creo que nuestra titular, la maestra Zaira Ivón, tiene muy claro hacia dónde quiere llevar a estas empresarias y sobre todo potencializar a todas las mujeres del Estado. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.